¿Conoces Fernet? No sé. Se hace así. Ya soy muy profesional de hacer esto. Si o si con vaso de coca. Le ponemos hielo y Fernet. ¿Cómo se llama? Fernet. 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 Y coca. Si o si coca cola. Ya no hay mucha plata para poner manol también. Pero coca es mejor. Ok. Mezclar con tu dedo. ¿Con mi dedo? Si. Tengo que... No pasa nada. Le da gusto. Hazlo. Ahí está. Y probar. ¿Y probar? Si. No. Si. 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 ¿Por qué este vaso? No. Acá se toma así. Te va a gustar. ¿Te gusta? Nice. Muy bueno. Le gusta. Aplausos. Aplausos.